¿Qué onda compadre? Ya veo que la última agenda semanal te gustó, ¿verdad? Y es que es obvio, pues papi, si está bastante buena. Y como era de esperarse, el tío Garena me envió unas cuantas skins anticipadas para revisarlas y por supuesto, regalarlas. Así que si te interesa la idea, quédate que vamos a comenzar el videote de las noticias del día. Para comenzar con la agenda semanal, deseaba destacar lo buena que se ve la skin de la nueva oro royal. Mi loco, esto parece una skin de novela latina, mira nada más. Ahora sí, vayamos con lo pepa. Día viernes 18 de noviembre. Tenemos un evento de ruleta mágica en el cual, como podemos observar, tenemos un ala delta llamada Dragón Cósmico. Y además una nueva animación de entrada llamada Dragón Guardián. Con respecto al ala delta, pues en el juego destaca demasiado de los demás, ya que podemos observar un dragón al estilo galaxia, al estilo galáctico, con colores azules y unos cuantos dorados, que hacen que brille de forma bella en las partidas. Y es que solo con verlo podemos darnos cuenta lo bacán que está su diseño. Ahora pasamos a la animación de entrada, la cual, pues, juzguen ustedes mismos. Es demasiado épica, siento que es de las mejores animaciones de entradas que hay en el juego. El personaje llega con su dragón y podemos ver que se cubre entre las alas de este, y finalizando, pues, sale como todo un admin, mi hermano, de forma épica frente a todos. Sin duda, una animación bastante colorida y bastante poderosa. Lo único feo de esta animación es que deja fuera a nuestra pobre mascota al momento de estar entre las alas del dragón. Ahí lo dejan al pobre para que reciba bala hasta por si acaso. Pero bueno, me gustaría que comenten qué opinan de esta introducción de dragones al juego. ¿Les gusta, la usarían o prefieren las antiguas? Para el día sábado 19 de noviembre, tenemos algo que a todos nos gustó y esperan con ansias a que llegue, ¿verdad? El evento de la Torre Galáctica. Bueno, por esta parte, de ser un evento de torre, pues, ya podemos imaginarnos lo costoso que va a ser sacar cada skin del juego que está aquí. Pero, por otra parte, lo que trae este evento es sin duda algo épico. Para entrar a lo mejor de todo, podemos encontrarnos los primeros puños evolutivos en el juego, que serían los puños de dragón. Los cuales hay que tener en claro que no traerán atributos o no serán pay to win. Así que, por esa parte, serán puños de colección y solamente para presumirlos en el lobby como tanto les gusta. Asimismo, estos puños llegarán con solo 5 niveles, los cuales tendrán un menor costo para poder llevarlos al máximo nivel. O sea, 440 fragmentos o 4400 diamantes, que serían unos 44 dólares. Cabe recalcar que estos 4400 diamantes sería el costo total para evolucionar al máximo, pero ya los descuentos y esas cosas son aparte, mi hermano. Lo que hay que saber de estos puños es que al nivel 1 solo trae el aspecto y el efecto de atacar. Al nivel 2, que serían 40 fragmentos, nos trae un nuevo efecto de golpe. Al nivel 3, ya nos encontramos con el efecto de eliminación que sería un pie de dragón pisando al enemigo, cosa que hubiera sido mejor un puño de dragón, pero bueno, allá garenita, ¿no? Y también trae el anuncio de eliminación y todo esto pues costando 80 fragmentos. Ya al nivel 4 tenemos el famoso emote exclusivo que todos desean, que por cierto, se ve bastante épico y novedoso. Y algo nuevo también que sería el efecto de correr. No lo veo mucha diferencia, pero bueno, ahí está el efecto al momento de correr. Como último, un efecto al momento de atacar y todo esto pues por 120 fragmentos para llevar los puños al nivel 4. Y como último, ahora sí que sería el nivel 5 que costaría 200 fragmentos, nos encontramos con un efecto de golpe al atacar y puños físicamente mejorados a su nivel máximo y de forma llamativa. La verdad es que estos puños llegaron bastante animados, coloridos y sobre todo bastante grandes, mi hermano. Cosa que para algunos es algo épico y para otros pues es algo exagerado, pero de igual forma lo bello y lo colorido de estos puños junto a su emote hacen que valga la pena el sacarlos y gastar en ellos. En este mismo día nos podemos encontrar el paquete exploradora de estrellas, la cual viene al mismo estilo de los puños y el dragón, con colores galácticos y brillosos. Un cubrebocas que puede ser bastante utilizado siempre y cuando sea bien combinado. Me gusta mucho el estilo en general ya que este traje todo junto pues se ve bien mi hermano y es obvio que tenga que verse bien porque es todo junto, es todo un paquete completo. Me gusta también el hecho de que si nos fijamos en su parte izquierda en el traje podemos observar una especie de dragón saliendo desde la espalda hasta las mangas del traje. Esto pues junto a los puños combinan demasiado bien mi hermano, se ve todo Gucci y todo bonito. Sin duda un traje que destaca de todos los demás por sus brillos y colores llamativos a la vista. Una pintura facial muy simpática con un ojo tipo cristalino y a su vez galáctico obviamente. No lo sé ustedes pero opinión personal de este skin si está usable y destacable entre los demás. ¿Y ustedes qué opinan al respecto mi gente bella? ¿Qué tal les pareció este traje? ¿Lo usarían completo o solamente usarían alguna parte de este traje? Me gustaría leerlos igual. Y bueno gente estas han sido las cositas que necesitaban ver en el video del día de hoy. Para quienes se pregunten si sortearé alguna de estas cosas pues obviamente sí, sortearé todo. Nada más para participar comenten este video, dejen su bello like, etiqueten a su dúo favorito y compartan el video. Dejen su idea en algún comentario y en estos días estaré eligiendo ganadores de alguno de estos premios al azar. Por otra parte mi gente bella estaré haciendo sorteo de estos premios también en directo por la plataforma de BegoLive. El link directo estará en la descripción. Y no se olviden que tenemos un grupo de WhatsApp en donde aviso cada vez que estoy en directo y sorteo muchas cosas por allá también. Así que los espero todos en el grupo de WhatsApp, vayan ahí que el link también va a estar en el comentario fijado y en la descripción de este video. Se me cuidan mucho, los quiero. Se me cuidan mucho, los quiero.